Soy otra pieza del puzzle sin imprimir Puedo encajar en este cueco, pero sé que no es mi sitio Están condicionados por mi entorno que me vuelve gris Libertad no es deterioro sin gozar ni ser feliz Pero vuelvo a despertar solo para vivir el mismo cito Con el corazón hecho vuelvo en el suelo del piso No es ni fue y me reincorporo y va tirando el mecanismo Aunque no sé para qué corro, no sé ni para qué existo Si te has confiado está del mismísimo Cristo Que te tipe de mí mismo o de mi hijo Hoy nos han incorporado un microchip de egoísmo El modo de hacernos salir está afiradísimo Lleno de veneno y de caprichos este vacío Porque no me fío ni de ti Cuando te roce por error poniendo sentimientos preservativo Que no se ve y es más efectivo Y aunque el sepulcro esté blanqueado Aquí dentro huele a muerto Malvivo recorriendo este sendero de pecado Hasta caer en el hueco que me han apierto Y aunque el sepulcro esté blanqueado Aquí dentro huele a muerto Malvivo recorriendo este sendero de pecado Hasta caer en el hueco que me han apierto Sentimiento a destacar es uno Soledad tan profundo Que aunque me quede el regusto De ayer me parece nuevo La fuerza de la juventud Se convirtió en odio hacia el mundo Hay un gen clavado en la cruz Para que veas cómo acaba el bueno Envoltorios de cera Llenas reserva la ternura La masa se almacena en graneros De incultura Que pena que se putra antes de madurar Y la semilla que queda Y que dejamos sea basura Solo un mero espectador Así de pasivo y vacío Solo un grumo Jugo concentrado de estrés Con la ansiedad del portero Que no se mueve en todo el partido Perdió el turno Y se jugó como aceituna sin hueso Y sigue joven preso De tanta confusión Que clase de filtro perverso Distorsiona mi visión Viene de fuera o de dentro Será esta mi condición Aparentando no estar muerto Es la otra es el caparazón Y aunque el sepulcro esté blanqueado Aquí dentro huele a muerto Malvivo recorriendo este sendero de pecado Hasta caer en el hueco Que me han abierto Y aunque el sepulcro esté blanqueado Aquí dentro huele a muerto Malvivo recorriendo este sendero de pecado Hasta caer en el hueco Que me han abierto Marvivo recorriendo este sendero de pecado